Amigos, amigantes y visitantes de este sector, aquí está... Me llevo yo tal vez ese orgullo, o no sé, de que fui el primer locutor que grabó para Perifoneo en Colombia. No importa la marca de su equipo, aquí están todos los accesorios. Yo fui gracias a mi papá, porque mi papá fundó a Correcaminos Publicidad, una empresa de Perifoneo que aún todavía funciona, y eso fue para mí toda mi escuela, aprendí todo ahí. Aquí está la fruta más nutritiva del mundo entero, aquí está el aguapá. Mi papá trajo de Venezuela unas máquinas de grabar, de casete, grabadora y reproductora de casete, y fue lo primero que llegó a Colombia para el Perifoneo. Y entonces empezamos a grabar ahí y a reproducir en esas máquinas, y fue la sensación, porque hasta ese momento el Perifoneo era en vivo y en directo, el micrófono en el mano todo el día. Alguien me dijo que si le grababa para vender fruta, pues así lo hice, y he seguido haciéndolo así, esa persona traería otra más, lo vieron en la calle y se fue corriendo la ola. Ustedes de aquí llegan sin misterio, les digo que atiendo 24-7, y hay gente que de pronto viene tarde en la noche porque trabaja todo el día, hay gente que madruga, hay gente que... A la hora que llegan, yo les cobro 40 mil pesos y traen la idea. Yo me las doy ahora de... Se llama como creador de contenido. Aquí está la mazamorra paisa, oigan, la auténtica mazamorra... El Perifoneo tiene sintonía cautiva, pues ese es su gran virtud. Al mismo tiempo ese es su gran peligro, porque es invasivo, la persona de pronto no quiere oír eso y tiene que oírla. Básicamente la voz mía se emplea para ventas, claro, que también se graba para buscar perros. Mucho respeto por ustedes, nuestra distinguida clientela, por eso queda todo tan rico. El pregón es un tipo de locución, pero es muy diferente, tiene una cantinela, es algo como ritualizado, es como un sonsonete. Mis cuñas todas empiezan, o mis pregones debería decir, amigos, habitantes y visitantes de este sector, todas empiezan así, y terminan, aprovechen. Me gusta emplear mucho, de hecho, inclusive tengo fama de paisa, porque empleo a algunos dichos paisas, pero no, yo soy bogotano, muy bogotano. Aquí prácticamente no necesitan plata, eso, plata pa' qué, una almohadilla... Amigos, habitantes y visitantes de este sector, aquí está Miguel Rincón, el que no deja dormir. Que muchas gracias, aprovechen.